¡Argú! 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 Ah, perdón. Qué vergüenza. Estaba tratando de imitar la llamada de los Vortex. Son criaturas con pelaje brillante que nos condujeron por las cuevas. Son hermosos animales. Desde entonces no he visto ni uno. Y no han dado resultado ninguno de mis intentos para traerlos. Espero que no les haya pasado nada. ¿Te importaría ayudarme a buscarlos? ¡Gracias! Debe haber pistas de hacia dónde fueron los Vortex que no estoy viendo. Fíjate que puedes encontrar. Estaré aquí practicando mi llamada de Vortex. Si buscas Vortex, quizás deberías mirar el suelo con atención. Sus patitas son muy delicadas, pero de todas formas dejan huellas. ¿Los Vortex? No he visto ninguno, pero juraría que escuché un gemido o algo parecido por ahí. Aunque es difícil estar seguro con ese horrible aullido que hace Daisy. Ojalá pudiera decirte a dónde se fueron los Vortex, pero no tengo ni idea. Serían una mascota maravillosa para la base. Debería hacerme un gran disfraz de Vortex para bailar en las reuniones de las misiones y levantar el ánimo. No, Gregory. La general dijo basta de disfraces. ¿Qué pasa? No, no, no. Casi. ¡Suscríbete al canal! 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 Por cierto, hay nuevas citas disponibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no escapen! ¡Por la primera orden! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Derrótenlos al estilo de la primera orden! ¡Hemos enfrentado a peores! ¡Hagámoslo! ¡A ellos! ¡Venimos al control! ¡Atentos, gente! Si nuestra información es correcta, entonces la base de la resistencia donde ese droide llorón se la pasa está por aquí. ¡Contacto! ¡Destruyanlos! ¿Dónde está la base de la resistencia? ¡No queremos destruirla! ¡En serio! ¡Escuchamos que viene a un lugar muy agradable para descansar! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hay algo aquí que me da mala espina. Algo me dice que tengo que usar esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegra haber recibido los suministros que necesitábamos, pero otras bases no tienen tanta suerte. Algunos pilotos no pueden llegar a la vieja base Echo. ¡Suscríbete al canal! Un amigo en Cantónica tiene una nave para nosotros. Hay que decirle la contraseña para que nos la entregue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podrías parar? No me importa quién te digo. La única forma en la que conseguirás esta belleza de oro es si me atrapas. ¡Mi nave! ¡Ya me atrapaste! ¡Me atrapaste! Gracias por la ayuda. Rápido, vayámonos antes de que... ¿Alguien dijo rápido? Voy a gritar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me recuerda a la época en la que juntaba a Chatarra en Yaku. Pasó tanto tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí creo que puedo usarlo! ¡Gracias! 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 Te molesta si echas un vistazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que la época de misiones peligrosas había terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!